...una afrenta al sistema de justicia y que el Ministerio Público le espera que los tribunales le den la importancia y la sanción de vida en esta primera etapa. Es una investigación que aún inicia y que ampliaremos, no importa donde estén las partes que han participado, sean el Poder Judicial, sean el Ministerio Público, sean abogados, ampliaremos la investigación y daremos una respuesta contundente porque se trata de una afrenta al sistema de justicia. ¿El Estado podría haber más imputados? Sí, nosotros seguiremos ampliando la investigación y en su momento daremos la respuesta correspondiente. No es posible que las decisiones que los jueces toman en una audiencia pública oral y contradictoria sea variada por unos sinvergüenza que a costa de obtener dinero lo están haciendo. ¿Se ha podido determinar si estas recuperadas de así al tiempo? Estamos en eso, eso es parte de la investigación.